¿Cómo están mis amigos? Quería mandar un saludo a toda la gente de Monodal Santiago En especial a Macas Que va a ser sede del torneo de FUT7 A nivel nacional Espero contar con su presencia Estaremos compartiendo cancha Y muchas anécdotas de vida Así que los espero, ya saben Finales de octubre está el torneo En Macas, torneo nacional de fútbol 7 Un abrazo, bendiciones y allá nos vemos Hola a todos, bueno soy Damián Manso Lo quería invitar al torneo de Maca De FUT7 Que vamos a estar participando Mucha leyenda del fútbol ecuatoriano Y de la selección Así que lo quería invitar Para que el 29, 30 y 31 de octubre Compartan con nosotros una linda experiencia Y bueno, los espero a todos Un abrazo grande Hola a mi gente de Macas Les saluda Luis de Chucho Bolaños Quiero hacerles una cordial invitación Para este día 29, 30 y 31 de octubre Al torneo FUT7 Que se regresará en Macas Contamos con tu presencia Habrán muchas leyendas del fútbol ecuatoriano Les esperamos para que vivieran una linda experiencia Y un gran torneo Les mando un fuerte abrazo Y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!